Aquí en Jerez de la Frontera en Guadalcacín, celebrando el Rally Centauro Bike con los vencedores, categoría infantil, con Nacho Parra y Lucía López. Nacho, felicidades, cuéntanos, la carrera espectacular con él y tú. Sí, y estira toda la carrera y luchando con él hasta que en la última vuelta no hay que atacar el papá. Sí, la prueba, también muy importante, el ataque tuyo en la última vuelta. La gente esperando, esperando, emocionantísima también en esta última vuelta. Sí, esa otra va a ser la carrera, hasta que en la última vuelta ya he hecho ni un papá en la boca y la vamos a subir a la derecha. Próximo objetivo. Próximo objetivo, no digan, no se te olviden, el mejor pueblo del Cádiz. Hombre, claro. ¿Y próximo objetivo, Nacho? Entre mujeres y campeonato del fútbol. Hombre, importante. Muchísimas gracias, el aplauso para los días y Nacho, los vencedores en campeonato del fútbol.